Hola amigos de Orquíguía, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos hoy a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un ejercicio chévere. Tenemos estas bandas, dos de estas ya las tenía hace bastante tiempo y estas últimas las he adquirido de hace unos meses. Sin embargo yo estas dos que están bien grandes las tenía bajo sombras y pues no más me florecían una de salán. Regularmente ellas florecen dos veces, ¿sí? Entonces ¿qué hemos detectado? Que le falta luminosidad. Entonces vamos a organizar un espacio, ¿sí? Donde las bandas estén súper cómodas, tengan muy buena ventilación. Ya las acomodamos a sus materas nuevas. A mí me gusta adaptarlas a estas materas porque tienen buena ventilación, pueden salir las raíces y las raíces mantienen húmedas, ¿listo? Entonces hoy vamos a hacer ese ejercicio de reorganización de estas bandas para que nos florezcan mucho mejor. ¿Listo amigos? Recuerden que si tenemos nuestras bandas acondicionadas a la sombra no las podemos colocar de manera directa al sol, sino de manera paulatinamente, ¿cierto? Yo donde las voy a organizar en este momento, en esta época, el sol no le cae de manera directa, ¿cierto? Entonces vamos a organizarlas para que, para que ya se van acondicionando, cosa que cuando llegue el tiempo que le caiga el sol directo ya esté resistente y no se vaya a quemar. ¿Listo amigos? Entonces hoy acompáñenme en esta, en esta traesía donde vamos a organizar las plantas, nuestras orquídeas y veremos cómo nos queda. Entonces comencemos. ¿Listo amigos de horquillantes? Miren, acá, a este lado, acá vamos a colgarlas. Todas estas las vamos a colgar, ¿para qué? Para que nos quede aquí de manera escalonada. ¿Listo amigos? Entonces vamos a utilizar esta escalera que tenemos al lado izquierdo, ¿sí? Y vamos a organizarlas, entonces para que me acompañen en este ejercicio. ¿Listo amigos? Entonces arranquemos. ¿Listo amigos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar todas estas matas que tengo acá, todas estas plantas, porque vamos a organizarlas, nos va a caer acá, exactamente, ¿listo? Y entonces nos toca quitar todas estas plantas y vamos a organizar la escalera. ¿Para qué? Para poder trabajar más cómodamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Bueno. ¿Listo amigos? Entonces terminamos ya. ¿Listo? Bueno. ¿Listo amigos? Entonces terminamos de quitar las matas de quitar las matas, me olio mucho la espalda. Y entonces vamos a cuadrar la escalera y a comenzar a organizar todo el tema de los árboles. Yo los cuelgo en alamos para que me aguante la interpelle. ¿Listo? Estas sulfides de acá las voy a quitar, pues para por si las organizo. ¿Listo? Entonces acompáñenme y vamos a comenzar a cuadrar con la escalera. ¿Listo? Mira, estas como las tenemos. Está bien bonita. Mira, las tenemos casi puro tronco, tronco, raíces. Y así se terminan las raíces. Ahí le ponen cuando uno las pone en un tronco y va a llegar. Listo. Entonces mira amigos, utilizamos alambre dulce. La verdad no sé que calibre es este, pero es súper, súper delgadito. Y es muy fácil para trabajar, ¿vale? Artlist I.O. Amigos, entonces ya hemos terminado de colocar los adambres. Llegamos un poquito porque el espacio es muy pequeño, pero va a quedar chévere el proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar organizar las plazas. Valió la pena, o sea, valió la pena el subirnos, bueno, subir mi papá allá y suerte de ver a mi papá que se puede caer y que se puede curar. Bueno, listo. Pero no sé qué pasó eso. Vamos a organizar las plazas, ¿vale? Entonces arrancamos con esta primera. No, en vez de. Ya vamos, ¿vale? En vez de. ¿Vale? En vez de. ¿Puede suena la platella? Miren. Esta belleza de Marta, dígame, sí o no. Ve. A ver. Ya salió. ¿Listo? ¿Papá? 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 Yo artlist.io music licensing reimagined artlist.io Listo, amigos. Hemos terminado con el proyecto. La finalidad de hoy era poder pasar estas bandas que las teníamos en un sector demasiado oscuro y no nos estaba desarrollando buena floración y la pasamos acá. Acá nos va a caer todo el sol de la mañana de frente y para esta época no nos va a caer el sol del mediodía. Entonces las plantas va a poder adaptarse más a la luminosidad. ¿Listo? Entonces, recuerden, amigos, importante, las bandas pueden recibir buena luz, buena aireación, excelente agua, para que, para que mantengan bien hermosas, bien divinas, fertilización constante y a través de sus hojas vemos cómo está el proceso el desarrollo de cada una de las plantas. Entonces, como podemos ver, esta planta tiene un verde oscuro comparada, por ejemplo, con esta o con esta, 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 o con esta. Entonces, la idea es que este verde oscuro vaya traspasando, o pasándose a un verde manzana. ¿Listo, amigos? Ven y, ven y te despedimos. ¿Listo? Entonces, amigos de Orquillía, muchas gracias por estar acá, gracias por acompañarnos hoy en este video. Queríamos compartir este proyecto pequeñito, pero que es importante para las bandas. ¿Listo? Muchas gracias por seguirnos, si es la primera vez que nos ves, de suscríbete, dale me gusta si te gustó el video, es la manera con que nos apoyas, dale clic en la campanita y nos vemos en un próximo video. ¿Listo? Dios los bendiga. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.